En este video te voy a enseñar cómo cambiar el bloqueo de pantalla Samsung. Para poder hacer esto, deberemos deslizar desde arriba de todo de nuestro celular hacia abajo. Una vez hecho esto, buscamos el símbolo del engranaje. Aquí está arriba de todo a la derecha. Este es el botón de ajustes, así que presionamos allí. Luego de llegar a esta pantalla, bajamos un poco hasta que encontremos el apartado que se llama pantalla de bloqueo e ingresamos allí. Una vez que estemos aquí, veremos el tipo de bloqueo de pantalla arriba de todo. Ingresamos. Aquí nos pedirá el pin o el patrón que tengamos actualmente. Y una vez que ingresemos, podremos elegir entre distintos tipos de bloqueo de pantalla. Podemos poner que no haya ninguno. Podemos también poner deslizar para que solamente tengamos que deslizar. Podremos elegir luego entre patrón, contraseña o pin. Y en caso de que lo hagamos, una vez que ingresemos, nos pedirá que ingresemos el nuevo patrón, contraseña o pin y que lo repitamos para confirmarlo. Una vez que elijamos alguna de las opciones, nos volverá atrás. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal.